hola amigos youtube bienvenidos una vez más a este tu canal rincolenghi continuando con armas construyendo la ferrari en el fascículo 66 y 67 vamos a empezar con el 63 rápidamente en la revista más vemos el diseño histórico detalles retro el peso de la leyenda el revestimiento interno de la puerta izquierda en el paso a paso y 1980 mundial 8 vamos al paso a paso bueno aquí tenemos lo que son las piezas vamos a abrirlas bueno en este fascículo tenemos el panel interno de la puerta izquierda elemento en l y detalle del apoyabrazos ok vamos al paso a paso paso 1 recupera la puerta izquierda en construcción instalada en la parte interna del panel instala en la parte interna el panel asegurando que la unión resulte perfecta a lo largo de todo el perímetro de la pieza ok vamos por la pieza tenemos aquí lo que es la puerta un poco llena de polvo ok vamos a colocar lo que es esta pieza esta parte de aquí tiene que quedar bien unida según yo todas las piezas deben de quedar bien cerradas por todas partes pero bueno ahí está paso 2 después coloca en la posición también el detalle del apoyabrazos ok vamos a ver cómo va esto este va aquí y este va acá esto ya tenemos eso y ahora paso 3 paso 3 aprovechando los elementos exclusivos de montaje instala en el interior de la puerta izquierda el elemento el ok 1 1 1 1 1 2 1 listo ya tenemos lista esta puerta paso 4 ahora montamos la puerta derecha en el modelo de construcción los puntos de unión son 2 uno al extremo superior delantero delantero de la puerta y el otro en la punta donde se unen con todo el con todo con el todo del vehículo para el montaje delantero utilizamos tornillos tipo n ok vamos por la parte de chasis que llevamos ok tenemos aquí lo que llevamos lo del chasis vamos a poner la puerta derecha aquí tenemos lo que es la puerta derecha vamos a colocarlo ok ok chicos ya lo tenemos aquí es esta parte de la puerta ok lo que no me gusta es esta parte de aquí me parece que no está quedando bien pero bueno no importa vamos a dar la vuelta paso 5 y ponemos la otra puerta yo le quité el el parabrisas porque siento que me estorbaba más que nada porque todavía tiene el plástico de protección si este en un fascínculo más adelante pues se lo vamos a tener que ya montar el parabrisas bien ok ok tenemos la otra puerta vamos a atornillarla bueno chicos este va a ser el paso final de este fascículo este ya tenemos las dos puertas instaladas nada más que este siento que pega con con el espejo con el parabrisas este no lo que pasa es que no han de estar bien este bien ubicadas todavía por esta parte ok vamos con el siguiente fascículo fascículo 67 vamos a abrirlo vamos a ver lo que contiene el fascículo arma mortal 4 objetivo elements la oportunidad perdida la oportunidad perdida fascículo fácil de montar y conectar el tablero eléctrico es el paso a paso y 1984 gto ok vamos al paso a paso rápidamente estas son las piezas vamos a abrirlas bueno las dos piezas que vienen es la parte superior del toldo y el tablero de conexiones aparte de un montón de tornillos esta es la electrónica realmente no me gusta mucho la electrónica porque se ve hecho a mano pero bueno ok listo vamos a al paso a paso vamos al ensamblaje paso 1 instala en el moldero la parte superior del toldo para fijar el componente se pusieron se dispusieron cuatro orificios en los dos delanteros coloca y ajusta los tornillos F y en los otros tipo P ok vamos por lo que llevamos del chasis ok esto es lo que llevamos del chasis el punto aquí es instalar la parte superior del toldo y bueno ya estamos de regreso chicos este ya tengo el toldo la parte superior esta ya la tornillé vamos a dar la vuelta como pueden ver le puse un poco de masking para poder sostener las puertas si no se me estuvieran moviendo ok vamos con el segundo paso recuperar entre las piezas del fascículo 57 los parasoles y montarlos a presión conecta el tablero eléctrico los enchufes que vienen de los rotores de la puerta de las puertas y del toldo siguiendo las indicaciones de la página 11 cada enchufe debe conectarse a la toma que presenta la misma característica tamaño y color por favor dios santo no entendí pero bueno vamos a aquí están los parasoles vamos a colocarlos se supone que van a presión uno o sea estos no son funcionales como los de este si va así o van al revés creo que los puse al revés este va aquí perdón no son funcionales como el del mustang ahí esta acercamos un poco ahí esta listo no se porque me habla sobre la parte eléctrica conecta el tablero eléctrico los enchufes que vienen de los rotores creo que esta mal esa parte pero bueno voy a ignorar esa parte y lo que sigue otro 3 instale el tablero eléctrico el tablero eléctrico es este este se supone que va aquí enfrente aquí aquí de arriba va aquí ok utiliza los 3 sonidos tipo ilf ok vamos a instalar esto tipo ilf 4 listo listo ahora si me dice que conecte vamos a conectar este azul que es el de la bocina se va aquí se va aquí se supone que debe de salir de aquí aquí hay un listo listo y después tengo este este grande que no se creo que todavía no lo debería de conectar pero vamos a conectarlo para que no esté dando vueltas listo listo y después tengo este que es rojo aquí la ventaja es que perdón la ventaja es que pues vienen de colores los conectores entonces prácticamente va a ser y eso es todo paso 4 el número 56 le entregamos el revestimiento superior instálalo en la parte interior del modelo en la posición indicada en la ilustración por debajo del componente extiende el cable desde el toldo cual cable ok vamos a la por la pieza aquí está la pieza que se supone que es el recubrimiento este entonces creo que todavía no debí de haber conectado verdad no no se no pasa nada a ver este va aquí así este va así así ok está mal porque el cable el cable debe de ir hacia acá más o menos así ok y ahora listo 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 ahí está pero sólo va a presión si no dice que lo peguemos supongo que más adelante se se le va a colocar más piezas ok creo que eso todo no falta más 5 recuperar después la parte trasera del chasis superior que se dice en el volumen 52 y fíjalo en el casco principal utilizando cuatro tornillos tipo ee ok entonces veamos esta pieza esta pieza se supone que va aquí ya está yo supongo que con esto se agarra ¿no? listo y bueno vamos a atornillar aquí ok chicos ya tenemos todo prácticamente eso va a ser todo lo de este fascículo este si le ponen más que como yo yo les recomiendo que se los quiten y cada vez que vaya a hacer modificaciones se lo vuelvan a ponerlo así para no estar haciendo mucho juego bueno eso va a ser todo vamos a ver que es lo que contiene la colección bueno la colección lo que tenemos es el interior tiene algunos asientos los pedales algunos detalles como los tapetes esto lo vamos a poner aquí a un lado porque si es difícil colocar el interior ahorita ya está ya está a una parte conectada tenemos esta parte que es lo del chasis vamos a ponerlo más acá para que se vea todo listo vamos a por el motor esto es lo que llevamos del motor si ya es el motor la parte de las este de amortiguación de las llantas traseras el sistema de frenado y un par de cosillas más se supone que esto va aquí esto debe ir mas o menos así ok nos lo vamos a mover lo vamos a dejar que mas tenemos tenemos sus cuatro ruedas dos traseras dos volanteras tenemos el frente tenemos el capó tenemos unos sistemas de aire laterales que van aquí pegados de un lado y de otro el otro y pues eso es todo lo que tenemos no es cierto tenemos aquí lo que es el volante su tablero y bueno esto lo vamos a dejar también aquí es todo lo que tenemos ahorita todavía son varias piezas así de aquí de allá pero poco a poco se va a ir armando ok? espero que te haya gustado este video si fue así recuerda dejar tu like suscribirte y compartirlo recuerda que yo soy Shinji y nos estamos viendo pronto